Y en otros temas, autoridades alertaron por la formación del huracán Beryl en el Océano Atlántico. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, Beryl se intensificó a categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. Esta madrugada se había degradado de 4 a 3, pero otra vez tomó fuerza y está en categoría 4. Al llegar a las islas de Barlovento, su centro se localiza a más de 2.900 kilómetros al este sureste de Quintana Roo. Esas son las imágenes más recientes del huracán Beryl. Por el momento está lejano del territorio nacional, pero el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos lo califica como potencialmente peligroso a este fenómeno en aguas del Atlántico. Y la tormenta tropical Cree se degradó a baja presión remanente y ahora se encuentra en tierra sobre el noreste de Puebla. La tormenta tropical Cree genera lluvias extraordinarias en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. De acuerdo con el Meteorológico Nacional, tocó tierra como tormenta tropical a las 11 de la noche, a las 10 de la noche con 50 minutos de anoche en las inmediaciones de la localidad de Lechuguillas en Vega de la Torre Veracruz. De cualquier manera, el meteorológico prevé lluvias torrenciales en San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco y Colima. Además, lluvias muy fuertes en nueve entidades. Son Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.